Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y cuando leí que un diputado nacional argentino lo encontraron amamantando en el medio de una sesión yo pensé, ¿de qué partido será? ¿de qué partido será? porque yo soy mal pensado y siempre pienso que son la misma lacra y seguro, ah no, no, deboqué, no puede ser, no, no, me fijo en Wikipedia porque seguro ah no sé, kirchnerista, mirá vos, no me lo voy a venir, cuando escuché a un tipo que estaba chupándole las tetas al amante en medio de la sesión, después de frente para todos, mirá vos qué bárbaro, Juan Emilio Ameri, político argentino, diputado nacional, mirá qué bien, che pero seguro que es una eminencia, un intelectual, debe ser uno de esos intelectuales que decís genio loco y que no se dio cuenta, estaba con la, ah no, no, parece que es un degenerado barra brava, le tiraba cascotes a Macri cuando estaba visitando Salta, a mí me decían que eran todo lo mismo, abajo en los comentarios los K que venían llorando, Fer me gusta la supervivencia pero sos malo con los K, somos todos buenos, somos, no, acá está, no es así, ¿sí? Balazo de goma por hacer que, o sea, es la misma, la misma rata, vos mirá al nivel que ya llegamos, o sea, ya no pretendíamos ni que fueran ni intelectuales, ni universitarios, ni que supieran leer, ya pretendíamos apenas ni que supieran hablar porque la mitad de las veces que lo ves hablando, no, hilan dos palabras juntas, pero ya llegaste a un punto tan bajo en el cual el diputado nacional que tenés cobrando 240 lucas al mes con el gato, que también es asesora el gato, asesora, asesor, porque este Juan Emilio Ameri por un lado abusa, tiene denuncia por todo lado de abuso sexual, pero cuando habla, habla con lenguaje inclusivo, viste, diputado, diputades, diputidis y toda esta huevada que hacen, estaba explicándose cómo era que estaba chupándole las tetas a la asesora y diciendo que pedía perdón a todos y a todas, esta cosa tan baja, esta cosa tan berrita, o sea, porque hablas todas y todes, ya eso, ahora, ¿dónde estaban las minas estas, las feministas que andan luchando por los derechos y se ofendían cuando cualquiera trataba de avanzar algo en la vida? Ahora, este tipo, a este no lo van a, en la puerta de la casa o cuando va a laburar no iban y lo escrachaban, ¿no? Porque ¿qué era lo único que había hecho? A ver, este tipo seguro que es un santo. Antes de asumir su banca como diputado nacional se dieron a conocer muchas denuncias en su contra, tanto por violencia física, verbal, como por acoso físico y por medio de mensajes de whatsapp. Según consta en la denuncia, a Mary le habría ofrecido a las militantes, las militantas de Frente para Todas y Todes, de su espacio crecer políticamente si accedían a cumplirle ciertos favores sexuales. Copado, buen tipo seguro, buen tipo. ¿Sabes qué pasa? No en este universo paralelo, demencial en el que estamos, en el mundo real, lógico y cuerdo, esta cucaracha está tras las rejas o probablemente en el cementerio que la agarraron entrando en la casa a afanar a algún lado y alguien le metió un corchazo. En un mundo civilizado, este tipo de ninguna manera es diputado nacional. Pero sin embargo, son las cosas como eso. Así estamos, gente, ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando vos decís, y una cosa un poco a mí que me, me trato de no enojar, pero una cosa un poco que me saca es la gente que no entiende. Porque por un lado, si vos me decís, estás entongado con esto, sos la misma rata y la misma cucaracha, estás afanando y bueno, ya sabemos lo que sos. Ahora, a mí lo que me saca es el tipo que, no, porque vos no entendés, Fer, lo popular de no sé qué pistola. Estos tipos que te están cagando, te están cagando a vos. Cuando se afanan, cuando este atorrante y la asistenta barra amante o lo que carajo sea que es, se afanan la guita. Y no es la guita que afanan cobrando un sueldo que no merecen porque ni siquiera se dedica a mirar lo que está haciendo, está chupándole las tetas a la mina. No solo eso, sino es una vida entera dedicada al curro y al afano y a la corrupción. Durante toda esa vida son millones de mangos que te sacan a vos. Esa guita que tendría que estar en caminos, en rutas, en hospitales, en colegios, en prevención de coronavirus, en hacer crecer el país una vez por todas. Toda esa guita que falta por todos lados es la guita que se afana a este tipo y es la guita que te afanan a vos. Entonces date cuenta que te entra en la cabeza que lo único que cagan es a vos y votá con la cabeza en vez de andar votando con él. No sé, no sé con qué es. Pero bueno gente, quería hablar un poco del tema porque es el tema de actualidad. Parece que merece la pena. Nos vemos en la próxima. Tengan todos un muy buen día.